Decirle a tu pareja dónde estás, con quién estás y a qué hora llegas a casa, no es estar controlado. Eso solamente significa que respetas a tu pareja. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil irte cuando tu mente te dice renuncia, pero tu corazón te pide que lo intentes una vez más. A veces Dios no te dará lo que quieres, no porque no lo merezcas, sino porque tú mereces más que eso. La tranquilidad de saber que tú eres una buena persona y que tú no le jodes la vida a nadie, no te la quitan ni con todo el odio del mundo. Por supuesto que se va a alejar de ti si pasaste de ser algo lindo a ser un estrés innecesario. Si tu pareja te pide que modifiques algo que es realmente negativo en ti, modifícalo. No te cierres en eso de que me acepte tal y como soy. Nadie merece batallar con malos hábitos y malas costumbres que solamente lastiman a quien nos ama y amamos.